Hola es una compañía mexicana de telecomunicaciones y TI originaria de Guadalajara, Jalisco. Líder en la implementación de soluciones de tecnología para negocios. Es pionera en el diseño e implementación de soluciones del Internet de las Cosas, que integran tecnologías de información y operación para resolver problemas de negocio. Hola forma parte de Megacable Holdings. Ahora les presentamos el video corporativo de Hola. Hola. Somos la empresa mexicana experta en soluciones de tecnología que habilitan nuevas formas de vivir los negocios. Sabemos que las empresas no solo tienen que ofrecer más que sus competidores. En Hola somos especialistas en soluciones de tecnología para negocios. A través de la innovación, ayudamos a nuestros clientes a acercarse más al mercado, a ser más productivos, competitivos y rentables. Desarrollamos soluciones y servicios especializados para verticales de negocio como comercio, educación, finanzas, manufactura, hospitalidad, salud y sector público. Y aprovechamos nuestra experiencia para traer lo mejor de la tecnología al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Para Hola. El tamaño de tu empresa está determinado por el tamaño de tu ambición. Déjanos conocerte y transformar la forma de vivir tu negocio. Así es como Hola logra más de ti. Si tienes alguna duda sobre la presentación, te invitamos a utilizar el chat. Al final de la exposición, nuestro speaker dará respuesta a las preguntas que no hayan sido contestadas. El título del webinar del día de hoy es Tecnología, la clave para maximizar la experiencia de los huéspedes. Y será impartido por Mario Basay Vanderkamp, quien es gerente de soluciones de negocio de OLA. Gracias a su extensión en el área comercial, desarrollo y diseño de proyectos, así como enfoque con su voz, Mario Basay lidera el desarrollo de soluciones para verticales. Actualmente se encuentra liderando el desarrollo de nuevas soluciones que permitan desatar el poder de la tecnología dentro del sector hotelero. El objetivo, potencializar la productividad en los hoteles y al mismo tiempo incrementar la satisfacción del huéspedes en acuerdo a las demandas del mercado. Mario se ha caracterizado por el profesionalismo en el desarrollo e integración de soluciones tecnológicas hasta el portafolio de OLA, con el propósito de brindar una opción a la vanguardia para el éxito de las empresas mexicanas. Bienvenido Mario. Iniciamos. Gracias, Gemma, por la introducción. Buenos días a todos. Bueno, vamos a tocar hoy el tema de las soluciones de hotelería y cómo estas soluciones son las claves para la matriculación de la experiencia de los huéspedes a través de soluciones tecnológicas. Para venir con esta conversación, lo presento aquí rápido a la agenda. Básicamente son dos tópicos. Uno, donde vamos a ver algo del tema de la competitividad de la industria hotelera y las tendencias de hoy día y cómo son los retos que tiene hoy el mercado mexicano en la parte de turismo para poder lograr este tipo de transformación. Y en segundo término vamos a hablar de la solución de OLA Inteligente, que es una solución tecnológica creada específicamente para el mercado hotelero. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado viendo a través de estar incluidos en la industria hotelera, desarrollando soluciones precisamente para el sector? Lo que hemos estado analizando ha sido... Disculpe, perdón. Lo que hemos estado analizando han sido tres puntales principales, los cuales han estado moviendo todo el tema de la industria y de tal forma de que uno de los primeros pilares ha sido el entorno competitivo que ha estado moviendo en esta industria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues cada vez hay más cadenas hoteleras, hay más hoteles, donde cada vez los servicios que oficen los hoteles deben ser un diferenciador para el huésped. Por poner un ejemplo, hoy podemos hablar de que muchos, hasta muchos de nosotros, no podemos pensar a lo mejor llegar a un hotel donde a lo mejor no tengamos servicio. Donde este servicio ha sido ya parte básica de los servicios que un hotel debería de ofrecer. Un segundo punto bien importante es la evolución del consumidor. Propiamente la tecnología ha hecho que los propios consumidores pues hayan ido evolucionando, ¿no? En antaño, pues cuando uno llegaba a un hotel, pues lo que Máximo esperaba en su habitación era tener el teléfono, tener la televisión, ¿no? Y con eso pues el huésped era satisfacer a sus necesidades. De hecho, por ejemplo, pues el teléfono era un tema bien importante en esos entonces respecto a los servicios, ¿no? De hecho, era un tema para los hoteles, era una fuente de ingreso bastante considerable. Pero hoy día podemos hablar de que el servicio telefónico que ofrecen los hoteles realmente es muy poco el uso que se le está dando por parte de los huéspedes. Entonces, eso ha sido parte de la evolución del propio consumidor y donde también los hoteles han tenido que estar evolucionando para poder cumplir con las demandas de los huéspedes. Y por último, el tema de nuevos servicios, ¿no? Los nuevos servicios como tal, pues aparte de que posicionan a los hoteles en un mejor nivel de competitividad, pues necesitan también tener una fuente generadora de ingresos de tal forma de que no solo es ofrecer servicios donde el hotel pueda hacer esa necesidad sino que a la vez también pueda ser generador de ingresos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podemos hablar de un servicio de internet gratuito como muchos hoteles ofrecen, pero también podríamos hablar de un servicio de internet de pago en donde se le ofrece un servicio premium a los huéspedes de tal forma de que el huésped que tenga necesidades de conectividad debido a la razón que ellos quiera puedan pagar por ese servicio diferenciado con un nivel de calidad superior al resto de los huéspedes, ¿no? Esto es por hablar de un ejemplo. Durante la presentación vamos a hablar de otros servicios que hoy día pueden convertirse también en una fuente generadora de ingresos para los huéspedes. Entonces, basado en esto y en toda la investigación que hemos hecho aquí en OLAB, hemos definido una solución tecnológica que le llamamos OLAB Inteligente que engloba diferentes servicios tecnológicos que se pueden acercar hacia los huéspedes. Estos servicios son los que están viendo ahorita en su pantalla y los voy a ir mencionando. Durante la presentación, pues vamos a ir tocando a cada uno de ellos, ¿no? Y el por qué es un tema relevante donde hoy cualquier hotel quiera mantenerse a la punta en los servicios que ofrece el huésped y que pueda tener un nivel de competitividad alto debería estar considerado, ¿no? Como un primer servicio, pues tenemos el servicio de televisión y entretenimiento, ¿no? Hoy día, pues, todos los hoteles tienen una televisión, tienen un servicio de canales en vivo que ofrecen a través de cualquier área y eso es el servicio que hoy día ofrecen los hoteles a los huéspedes. El otro de los servicios es el servicio de conectividad a Internet que, bueno, es un servicio que cada vez ha venido de menos a más y que hoy día, pues, es el servicio que consumen en su mayoría los huéspedes del hotel y que es un tema bien importante para los hoteles poder ofrecer un servicio de calidad con las características necesarias en base a la demanda de cualquier hotel. Otro de los servicios que, como lo mencionaba, el tema de la telefonía, pues es un servicio que hoy día, pues, prácticamente ya es un comodo que realmente hoy llegamos a la habitación y vamos a un teléfono de tiburón, pero realmente, pues, las veces que lo usamos o la cantidad de eso al tiempo que le usamos el teléfono es mínima, ¿no? A lo mejor, a lo mucho es para hablar con des si tenemos la necesidad de un decremento hacia el promedio o un servicio de comida, ¿no? Un cuarto servicio que nosotros estamos considerando en nuestra SIP es el tema de aplicaciones. Las aplicaciones móviles hoy día se han vuelto un tema bien relevante dentro de los hoteles, ya que, pues, hoy día prácticamente más del 80 o 90% de todos los huestes de un hotel, traen un dispositivo que es que háblese de un departamento, háblese de una tableta o tu propia laptop. Entonces, ¿cómo es, pues, a través de este tipo de aplicaciones, cómo podemos, nosotros, posicionar mejor la posición del hotel y en un momento dado también hacer, ser que sea la gente generadora de ingresos? Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son este tipo de servicios. Y algo súper importante es el PMS. El PMS, al final del día, pues, la mayoría de los hoteles de Japón cuentan con un PMS que ya sea es parte de toda la cadena de hoteles o un PMS de la cadena comercial. Pero lo importante de esto es cómo nosotros podemos integrar todos estos servicios de los que estamos hablando, es el PMS, de tal forma de que, por ejemplo, estamos hablando, como les mencionaba hace un rato, del tema de ofrecer un servicio premium de internet hacia el huésped. Y el huésped, desde su mismo dispositivo móvil, pudiera estar contratando un servicio de internet premium, ese cargo que se le pueda hacer al cliente o ese pago que tiene que hacer el huésped para obtener ese servicio, sea cargado directamente a su cuenta del hotel. De tal forma que el huésped pueda tener ese servicio a la mano y de manera inmediata pudiéramos contratarlo. Otro tema, por ejemplo, pudieran ser los servicios que pudiéramos desplegar a través de las aplicaciones móviles, como, por ejemplo, el servicio del spa, en donde a lo mejor el hotel genera una promoción para un servicio de, no sé, dos personas, un paquete de spa con una serie de servicios, no masajes, etcétera, 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 de tal forma de que en su aplicación el huésped pudiera estarlo, pudiera estar recibiendo ese tipo de información y en un momento dado, de su mismo dispositivo móvil, estando en la habitación, estando en la alberca, estando en cualquier parte de la restauración, perdón, del hotel, pudiera estar haciendo una reservación, reservándolo y al mismo tiempo estar haciendo el cargo a su cuenta del hotel. Entonces, así como este tipo de ejemplos, pues el tema de la integración de la centralmente es una arreglaza importante. Y como servicio de atención a gente, pues está el centro de contacto, ¿no? El centro de contacto tradicional, pues yo no nomás es el puro atención a través de voz, que es lo que típicamente se tiene, sino hoy en día ha evolucionado a tener que ser un centro de contacto online. Ya que voy con esto, pues tenemos que estar al tanto de todo lo que se está pasando a través de las redes sociales o de los blogs de especializados en hotelería, ¿no? Porque hoy día, pues los huéspedes, es ahora donde están volteando a buscar información, ¿no? Ya sea para reservar, ya sea para ver alguna reseña de un hotel que tengan en mente, que quieran visitar, y ver si ese tipo de reseñas, al final del día, los convencen o no de elegir a ese hotel como una opción para hospedarse. Y finalmente, como un servicio de seguridad, pues están todos los servicios de seguridad física, como la parte de control de accesos y videovisilancia. Y al final del día, pues, lo que pretenden es poder ofrecer que ser un tema de seguridad y de tranquilidad hacia el huésped, ¿no? Sobre todo aquí en México, pues, la gran parte del turismo extranjero. Y, bueno, dependiendo de la parte del mundo, pues, mucha gente es muy susceptible a los temas de seguridad, ¿no? Entonces, teniendo una propiedad segura, con videovisilancia, con control de accesos, pues los huéspedes tienen un sentido de seguridad más alto. Entonces, esta serie de servicios, son, como lo pueden ver, son servicios que están basados en tecnología, pero pensados en ofrecer una experiencia al huésped lo más placentera, ¿no? Y que la idea es que al final del día ese huésped, a la hora que salga del hotel, en la próxima vez que regrese o que piense tomar unas vacaciones, pues la primera opción que piense es el huésped. Entonces, a través de todos estos servicios, obviamente, estos son servicios que se hacen llegar al huésped, pero atrás de esto, pues, hay una base tecnológica en la cual apalancamos este tipo de servicios y no, y al final del día, pues, no son los únicos servicios que el hotel va a poder implementar y aquí podrían desplegar más servicios hacia el huésped. Más adelante vamos a hablar un poco, para todos los que nos gusta la tecnología, vamos a hablar un poco de qué tecnologías tenemos basadas en este tipo de soluciones y del por qué estamos viendo que este tipo de soluciones son un tipo de tecnología que va a ofrecer un costo que sale mucho más alto y un retorno de inversión más atractivo para el huésped. Continuando un poco con la plática de por qué los servicios y por qué la importancia de los servicios para que se consideraron en nuestra solución, podemos revisar el tema del internet. Hoy en día, por ejemplo, más del 80% de los viajeros consideran como el primer servicio más importante el servicio de internet. Aquí podemos ver que un 86% lo primero que busca para poder, como opción de hospedaje en un hotel, es tener internet. Y en un momento dado, tener un internet gratuito. El siguiente servicio que buscan, pues es un servicio de restaurante o de comida dentro del hotel. Como tercer servicio, estacionamiento. Cuarto servicio, un business center. Y de esta forma, pues siguen los demás servicios que cada vez bajan la popularidad de todos los huéspedes. Entonces, pensando que lo que está buscando el huéspedes es tener conectividad de internet y un servicio gratuito, pues aquí es donde empiezan los retos para el hotel. El ofrecer un servicio de internet gratuito, sin tener un control, sin tener, por el tema de administración del mismo, pues se vuelve un dolor de cabeza. Digo, la experiencia nos ha pasado con clientes donde pueden tener servicios de internet de 80, 100, 150 megas y cuando el hotel está al 50, 70% de ocupación, su servicio de internet pues empieza a detenir, a detrimentar y bueno, más que haya de ser un servicio de calidad para el huésped, pues se empieza a hacer un dolor de cabeza. Entonces, ese es un tema bien relevante que se debe de considerar a la hora de implementar también una solución de wifi en el hotel. A lo mejor no solamente es poner los puntos de acceso inalámbrico para la conectividad, sino también tener una gestión de supervisión. Otro de los retos también que lleva a la hora de implementar este tipo de servicios pues es la cantidad de dispositivos que hoy día trae cada persona. Hoy hablamos que en promedio una persona o un huésped trae tres dispositivos en promedio por persona, de que esté llamando su teléfono celular, su tableta y su computadora. Entonces, si se fija, pues estamos hablando de que más del 95% de los huéspedes pueden traer su teléfono móvil o su smartphone. El otro más del 80%, o sea, el 80% de su laptop y un 55% de su tableta. Que en muchos casos el tema de las tabletas, hablando de hoteles en zonas turísticas como la playa, pues se incrementa, ¿no? Porque realmente son destinos familiares en donde generalmente va la familia con los sitios y la mayoría de los niños trae su tableta para hacer las series o las caricaturas o ver YouTube. Entonces, ahí es otro reto importante porque pues por cada dispositivo que está conectado a la red, pues estamos construyendo el doble o el cumple de hacho de banda por cada uno de los días. Entonces, estos son los grandes retos que tiene el tema de conectividad dentro de un hotel. Nosotros, dentro de la solución, hablando particularmente del servicio de Wi-Fi, nosotros lo que estamos considerando y las herramientas que consideramos en nuestra solución pues son tres, ¿no? Uno sería cómo dar un servicio de calidad tanto a internet como a intranet haciendo que estos servicios pues tengan calidad de servicio, puedan ser desplegados en cualquier parte del hotel y que la conectividad pues sea lo más óptima posible, ¿no? Esto nos lleva a que en cada habitación nuestra solución está considerando un Wi-Fi dedicado. En muchos casos el tema de la conectividad en la habitación es el reto importante, ¿no? O sea, a veces es problemático poner un Wi-Fi dedicado, pero esto da la calidad de cobertura de cobertura de señal óptima en una habitación, ¿no? De hecho, nos ha pasado a veces pues llegamos a un hotel donde nos toca la habitación del final del pasillo, entramos a la habitación, nos acercamos al balcón y ya se nos acabó la señal del Wi-Fi o la señal inalámbrica, ¿no? Nos tenemos que mover casi casi hasta la entrada de la habitación para tener un poco de señal y con eso poder navegar. En la solución que nosotros contemplamos al tener un Wi-Fi dentro de cada habitación pues la cobertura la podemos asegurar con esto hacemos que si el huésped está en su cama, en el balcón, en cualquier parte de la habitación pues su calidad de señal se da la misma. Y por último el tema de conectividad para las áreas comunes pues es el otro tema importante, ¿no? Y aquí cae un tema bien relevante como lo que les comentaba de la generación de servicios diferenciados, ¿no? En donde, por ejemplo, para ciertos pues para ciertos visitantes yo pueda manejar un tema de cobro para ese servicio de internet donde el visitante pueda llegar pagarme un día de internet, por ejemplo, yo le libero pero por medio de un usuario de un password que ese servicio que pueda entrar al servicio internet y pueda consumir un cierto hecho de baño. Esos son los principales retos aquí como lo veíamos es ¿cómo podemos tener una cobertura completa en el hotel? Que sea lo más fácil posible para el huésped conectarse a través de una red inalámbrica unificada en todo el hotel, es decir, que no estemos hablando de que se tenga que conectar a una red inalámbrica con un nombre en la habitación, con otro nombre en el restaurante con otro nombre en la alberta sino una sola red para el hotel. Segundo, que a la hora de que él quiera consumir el servicio pues a través del despliegue de un portal en su navegador de su dispositivo móvil él pueda firmarse con sus credenciales y eso le genera un perfil de navegación, es decir, cuántos dispositivos puede manejar, qué ancho de banda va a tener, etc. De tal forma que el hotel fuera de una forma bien predictiva saber qué ancho de banda va a consumir dependiendo del tipo de huésped que va a tener y con el nivel de ocupación que va a tener en ese momento. Entonces, esos son temas bien interesantes porque al final de cuentas cuando los huéspedes están conscientes del servicio de internet que se les va a brindar ya sea de manera gratuita o por medio de un cobro, pues el tema de la inconformidad de la visión pues inminuye dramáticamente. Entonces, esto es parte de los servicios que ofrecemos en la parte de conectividad de internet. Pasando a otro de los servicios pues está el tema de televisión, que como lo mencionaba pues lo más típico pues este es que el tema de televisión pues son los canales que nos ofrecen los carros en la localidad donde se encuentra la propiedad del hotel y pues es lo que se le ofrece al cliente. Pero hoy día podemos ver que más del 81% de la audiencia que ya está conectada a internet consume video en demanda, ¿no? El promedio más de 12 películas por mes. Y obviamente pues podemos hablar de servicios como Netflix que es el servicio que todo el mundo practica y que conoce. Como también está Claro Video o está Cineclic de Cinépolis, etc. ¿no? Hay más servicios. Algo bien interesante es pues hoy día el tema de streaming o de video en demanda pues ha crecido considerablemente, ¿no? O sea, hoy día más de 40% de los consumidores hacen otro tipo de servicios y también la oferta de servicios de streaming o de video en demanda pues ha crecido, se ha duplicado en oficina empresaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto da nueva tendencia en el consumo de contenido pues está cambiando, ¿no? Ya no nomás es el cable, ¿no? O la televisión por cable que nos puede ofrecer y la programación que nos ofrece el cable o el proveedor de servicios de televisión. Si hoy en día el huésped quiere consumir lo que quiere ver, ¿no? O consume más bien lo que quiere ver, ¿no? Entonces, esto convierte otro reto dentro de los hoteles, ¿no? Que es que, por ejemplo, puedas ofrecer tú o puedas tener tus televisiones en parte y en una habitación conectadas a internet y que pueda el huésped tener el servicio de Netflix o no, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser un servicio diferencial en la oferta que puede ofrecer el hotel donde le puedes ir al huésped. Yo te ofrezco el Netflix basado en una tarifa o basado en el tipo de huésped que tiene, ¿no? A lo mejor es un cliente frecuente para el hotel o tiene una una membresía y este tipo de servicios en demanda se lo ofrecen de manera gratuita, ¿no? Pero obviamente pues no podemos también dejar esto al libre porque nos convertiría en el mismo problema del que estamos hablando con el tema de Wi-Fi, ¿no? Al final de cuentas hoy este contenido pues se vuelve un contenido que se consume a través del ancho de demanda que estamos contratando a través de nuestro problema de este servicio. servicio, ¿no? Entonces, este es un tema que está tomando mucha relevancia y que es la parte donde también debemos de poner mucha atención en este tipo de servicio si es que estamos pensando en liberarlos hacia los huéspedes. Y bueno, un poco en resumen lo que hoy estamos considerando o lo que hoy tenemos contemplado en la solución pues es poder llevar contenidos personalizados, ¿no? como lo hablábamos, ¿no? O sea, que el propio cliente pueda conseguir ciertos canales, por ejemplo, ¿no? O hablando de streaming pues pueda estar hablando de que pueda consumir su servicio de streaming que él mismo usa en su casa y que en un momento dado la película que dejo de ver en su casa la pueda mantener continuar viendo en el hotel y de manera de manera confortable o con la misma experiencia que tiene en su casa, ¿no? Y me refiero a que no esté viendo la película en su tableta o en su celular sino que la pueda estar viendo en la misma pantalla que tiene en la habitación en una televisión de 40 o 50 facultades. Y bueno, y la promoción personalizada en donde también podemos tener canales que puedan estar dentro de la cantidad de canales del propio hotel y de esa forma estar promocionando los servicios al igual como las aplicaciones móviles lo podríamos estar llevando a través de los canales del hotel donde el bus peculiar está también viendo la oferta de servicios que tiene el hotel y en un momento dado consumir este tipo de servicios. Puedan consumir este tipo de telefonía y con este tema prácticamente estamos hablando de un servicio de los servicios básicos del hotel donde estamos hablando de un servicio de triple empleo y hago la mención porque un poquito más adelante les voy a decir cuáles son los motivos. Y bueno, al final del día estamos tocando el tema de telefonía que como les comentaba pues hoy día es un commodity aunque dentro de nuestras soluciones nosotros estamos tratando de hacer que este tipo de servicio o este commodity pues pudiera tener un servicio más relevante del servicio del hotel ¿no? Como es por ejemplo tener un servicio de telefonía diferenciado ¿no? Dependiendo de la habitación a lo mejor tener telefonía con teléfonos con pantalla touchscreen donde se puedan desplegar aplicaciones y donde el mismo huésped también puede estar viendo el consumo perdón, donde el mismo huésped puede estar viendo los servicios de ese hotel y en un momento dado también contratar este tipo de servicio ¿no? O tener aplicaciones para el staff donde el staff pueda llegar y poner cierto tipo de indicadores cuando las habitaciones tienen un tipo de mantenimiento ¿no? Vamos a por ejemplo que la marea a veces llega y detecta que hay una lámpara o el aire acondicionado o hay una puga de agua en la habitación pueda pasar en el teléfono y hacer un reporte hacia el área de mantenimiento de la tele. Entonces lo que tratamos de hacer con esto es que la telefonía pues tenga un segundo aire por decirlo así donde podamos ofrecer servicios de telefonía diferenciales ¿no? Este en el sentido de tener teléfonos de alta gama en la cierta parte de habitaciones y teléfonos tradicionales en el resto del hotel ¿no? Donde buscamos que sea un servicio diferencial huésped pero que también nos une inversión para el hotel donde tengas que cambiar todo su servicio. Entonces esta parte se vuelve también interesante en el caso de teléfonos Pasando al tema de aplicaciones como les comentaba pues hoy día hay tres puntos importantes en el tema de aplicaciones o hacia dónde se pueden mover este tipo de aplicaciones ¿no? A lo que es un consejo virtual donde tú puedes solicitar cambios en tu reservación solicitar servicios de almohada espectador etc. ¿no? Desde tu misma aplicación ya no sin tener que le va a traer el teléfono y hacer una llamada al cliente si te vives tus servicios y desde la aplicación puedas solicitar ¿no? Otro tema es la parte de aplicaciones donde tú puedes tener una de upselling dentro del hotel como era lo que les comentaba al inicio donde a la hora de promocionar tu servicio de telepa o restaurarte a lo mejor si es un destino de playa a lo mejor haces recorridos políticos por el lugar etc. donde el huésped pueda tener la palma de la mano pueda estarlo viendo y de tal forma de que en un momento dado haya un servicio que le interese y en ese mismo instante lo pudiera controlar todo este tipo de aplicaciones se puede montar dentro de estos dispositivos y empezar a ser una fuente de promoción de los servicios y generar y generar y generar los ingresos y generar los ingresos parte de lo que comentábamos al inicio era el tema del TMS donde realmente lo que nosotros consideramos nuestra solución es la integración de estos servicios que hemos estado mencionando cuando tienen que ver ya con el tema de hacer servicios diferenciados como hablamos de internet como poder hacer que ese servicio que podamos hablar de un servicio en el premio se pueda cobrar de manera automática igualmente del hotel del western o un pago de un contenido de un canal de televisión o de un streaming por ejemplo de un servicio de Netflix por ejemplo o los servicios que se despliegan a través de las aplicaciones móviles de los dispositivos entonces al final del día pues el TMS es el TMS para hacer un poquito de conclusión del TMS pues el TMS es el software de propiedad del hotel ¿qué es esto? pues es un software que permite llevar la administración del hotel donde desde donde uno va a hacer la reservación y está el check-in y el check-out ese software que uno ve cuando uno entra a un hotel y le hace el check-in y el check-out es parte del TMS cuando uno se va a un restaurante dentro del hotel y le dice ah quiero que cargue la comida a mi cuenta ese sistema en donde van y hacen el cargo a la habitación 625 es parte del TMS básicamente es el software que administra toda la propiedad eso es básicamente el TMS y dentro de los últimos dos servicios que contamos en la solución de hotel inteligente pues está el centro de contacto que ya lo mencioné como también un poco al inicio en donde podemos estar hablando de que el centro de contacto al final del día se vuelve el punto neurálgico para la atención al hueste en donde al final el tener servicios o ofrecer servicios al cliente no nomás de nuevo en su chat email o video web se vuelve un tema bien relevante ¿por qué? pues porque al final del día hoy como lo hemos visto todo el consumo de servicios que está haciendo el hueste ya son en línea no son a través de una red de comunicaciones o son a través de aplicaciones móviles entonces el que tu centro de contacto o tus agentes de atención al cliente de atención al hueste estén conectados o estén en línea y disponibles para el hueste pues se vuelve un valor agregado y algo súper importante es el tema de la atención de mensajes a redes sociales como lo mencionaba al inicio como les mencionaba al inicio el tema de que un huésped por ejemplo vamos a poner un ejemplo llegó el huésped tomó sus alimentos en el desayuno y por desafortunadamente a lo mejor el desayuno estaba frío o el café no estaba muy bueno lo primero que va a hacer ese huésped va a ser subirse a una red o un blog especializado en hoteles y va a decir ah estoy en el hotel x y el desayuno estuvo pésimo obviamente si no hacemos una interacción inmediata a unas operaciones en un tiempo considerable y muy rápido para minimizar el impacto de ese mensaje pues ese mensaje va a empezar a replicarse exponencialmente a mucha gente que esté navegando en la red y al final del día gente que esté o huéspedes que estén buscando hospedarse en ese hotel pues van a pensársela y ya no o sea es que las comidas en ese hotel son muy buenas pero que pasaría si de manera proactiva después de que esa persona hizo y dio ese mensaje nuestro agente del centro de contacto pone un segundo mensaje unos minutos después donde diga discúlpenos por el servicio que le ofrecimos pero en la próxima visita que tenga le vamos a ofrecer una comida en nuestro restaurante especialidad por ejemplo eso mitiga esos tipos de comentarios y hace y le da una nota positiva a la atención al cliente entonces ahí es donde este tipo de situaciones son benéficas y bueno por último el servicio que también ofrecemos es el servicio de seguridad física en donde podemos implementar soluciones de videovigilancia de control de accesos con monitoreo centralizado vamos a suponer que a lo mejor existe una propiedad que tiene diferentes un hotel que tiene diferentes propiedades y quiere mantener un monitoreo de cómo están las áreas de operación las áreas de recreación la recepción etcétera dentro de la solución que presenta y bueno con esto estamos hablando del tema de los servicios que tenemos dentro de la solución de la tele inteligente y vamos a hablar un poco del aspecto más tecnológico para todos aquellos que les gusta el tema tecnológico supongo que hay debe haber bastante gente aquí que les gusta el tema tecnológico vamos a hablar un poco de cómo está basada nuestra oferta tecnológica en donde corremos todo este tipo de servicios entonces el tema de nuestra oferta tecnológica donde está palarcado el tema de hotel inteligente pues es una solución de GIFON que no sé si algunos han escuchado el término está basada principalmente en una red de fibra óptica pasiva y está basada en pocos elementos prácticamente como lo pueden ver en el gráfico estamos hablando de componentes es un equipamiento central y equipamientos que van en cada una de las habitaciones o distribuidos a través de las instalaciones del hotel y todo esto está conectado a través de una red de fibra óptica en donde básicamente pues es nuestra carretera de transporte y desde donde vamos a desplegarse este tipo de servicios este tipo de soluciones este tipo de tecnologías tienen servicios más mayores a las redes tradicionales que conocemos de internet entonces al final del día al final del día es una tecnología que nació a nivel de carrier pero nació a nivel de carrier pero que hoy día como así una tecnología que nació pensada en ser llevar servicios de triple play como les mencionaba en un inicio llevar por ejemplo la parte de televisión de la telecomía a internet a un tiempo pues ha dado ha sido bastante beneficiosa para el tema de teleidad vamos a mencionar voy a mencionar algunos de los principales beneficios que se tienen o características que se tienen en una red de fibra óptica pasiva y uno de los beneficios es el hecho de la distancia esto al ser un medio óptico pues permite superar los anchos de banda que hoy día pueden ofrecer las redes de Ethernet o de DSL que muchas veces son como la transmisión de datos a través de cableados tradicionales con datos perdón de código esta tecnología nos permite superar por mucho estos dos características el hecho de banda y la distancia y que es ¿por qué es tan relevante? porque en un momento dado si el hotel tiene una propiedad muy horizontal pues y está planteado y está construido en base a villa pues el tema de la distancia no es un tema importante para este tipo de tecnología otro punto importante es la economía en una red de fibra básicamente la red de fibra óptica consta de un solo hilo de fibra óptica donde se pueden llevar múltiples servicios estamos hablando de que nativamente a través de esta red podemos llevar la televisión por cable podemos llevar la telefonía y podemos llevar el servicio por internet de manera natural y nativa la televisión y obviamente arriba de estos servicios podemos llevar el resto de los servicios que hemos hablado ¿no? como la parte de streaming como la parte de video en demanda como la parte de seguridad física etcétera 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 al final del día todos estos servicios se pueden manejar a través de una calidad de servicio para cada una de ellas y garantizar hechos de banda uno de los servicios que hoy día como les comentaba en la parte de televisión y en algunas propiedades o en algunos clientes nos hemos topado pues es que tienen servicios ya de ITV entonces su servicio de televisión ya va por IP este tipo de tecnología puede cubrir esa necesidad sin ningún requerimiento tan grande como si fuéramos a trabajar sobre una red ethernet debido a que pues este tipo de redes como les comentaba pues nació con la característica de poder transmitir televisión desde su conceptualización el tema de operación y mantenimiento este es un tema bien interesante porque se reducen mucho hay una reducción de costos bastante grandes en el tema del OPEX que tienen estas soluciones de entrada ¿por qué? porque al ser una red de capacidad no tiene elementos durante dentro de la red ¿a qué me refiero con esto? no hay switches de datos no hay IDF no hay consumo de energía no hay espacios definidos que muchas veces deben de tener aire acondicionado etcétera entonces esto tiene un ahorro grandísimo en el tema de la y otro tema bien importante hoy día muchos hoteles tienen tres redes la red de telefonía la red de televisión y la red de internet o la red de datos el mantener esas tres redes si falló la televisión si falló la telefonía si falló el internet implica tres costos de operación diferentes hablan de una red de fibra óptica estos tres servicios van van sobre esa misma sobre esa misma red lo que hace que estos estos costos pues se reduzcan bastante en el tema de escalabilidad es otra 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 virtud de este tipo de redes la escalabilidad que tiene este tipo de redes es de manera de que si yo empiezo a crecer los servicios que necesito ofrecer yo puedo empezar a poner más dispositivos en las habitaciones y un crecimiento en el tema del hotel o en un momento dado evolucionar a futuras a futuras características de las redes de Facebook que no voy con esta hoy día lo más tradicional que existe en el mercado en Giport o en redes ópticas es la parte de Gigabinder es la velocidad típica a la que hoy sofre en nuestras redes y con estas velocidades pues ya estamos hablando de redes que tienen una velocidad mayor a las más típicas de Ether que por lo mejor se instalaron hace tres o cuatro años donde hoy día la gran limitante es que se instaló un cableado de cobre que tiene cierta limitante de velocidad y una infraestructura de fiches que también tiene cierto límite de velocidad en una red de Giport hoy día se usa fibra óptica para poner una solución de Giport o sea de una red óptica a un Gigabit pero que día mañana puede escalarla a una red de Xpon Xpon básicamente es una red de 10 Gigabit la tecnología hoy ya está limitada más sin embargo por cuestiones de despliegue y de comercialización pues todavía es un poco cara para un formado de despliegue tan gráfico pero que no nos sorprenda que a lo mejor en unos 4 años o menos estemos hablando de que hoy las soluciones de ópticas ya se estén implementando en Giga al final y bueno y los servicios como yo les comentaba pues no nomás estamos hablando de los servicios de Triple Play de los servicios de Triple Play sino también podemos abrir el tema de pide on demanda de streaming y el tema de domótica o de IoT donde hoy hay hoteles que están ofreciendo servicios para automatizar la habitación y mucho en el sentido de ahorro de energía ¿no? ¿Cómo optimizamos o cómo automatizamos el consumo de iluminación el aire acondicionado que son los principales contenidores de energía dentro de la oferta entonces este tipo de redes nos permite tener este tipo de servicios y ir agregando en un futuro bueno como parte de los beneficios o un resumen de los beneficios estamos hablando de que tenemos una mayor cobertura extrema o lo que les decía esto este tipo de tecnología se puede implementar en hoteles verticales o horizontales sin ningún problema por anchos de banda o por distancias la facilidad de operación gestión de la red y los servicios es mucho más fácil debido a que toda la red se puede administrar desde un punto central este es un tema super importante sobre todo en hoteles de playa ¿no? donde las condiciones de clima en donde las condiciones de clima nos afectan mucho en el tema de corrosión ¿no? hablemos del cable de cobre del coaxial de la televisión o hablemos del par trenzado para la telefonía ¿no? o sea el clima salino y con humedad pues es la muerte en cambio en la red de fibra óptica pues este tipo de situaciones no suceden el menor número de fallas en la red y la vida de una fibra que puede ser hasta más de 20 años era lo que yo les decía ¿no? o sea al no tener muchos efectivos dentro de la red óptica realmente una falla dentro de la red es básicamente que llegue y por alguna razón rompa la fibra ¿no? que alguien haya llegado y por error haya cortado la fibra óptica ese es el principal punto de falla que pudiera existir y como les decía hoy día la fibra óptica que se instale la voy a poder ir migrando a nuevas velocidades conforme la tecnología me lo vaya permitiendo no tengo la limitante hoy que tengo con el cableado estructurado ¿no? que tiene un límite de velocidad y como les comentaba los ahorros en CAPEX que pueden gastar de un 30% por lo que les decía que no hay equipo activo en la red no hay IDN no hay aires acondicionados entonces el tema de inversión se reduce y en el tema de operación pues también es un tema importante ¿no? que lo mismo ¿no? los mantenimientos hoy día de una red de internet que pudo existir en un hotel donde a lo mejor estamos hablando de una red de 50 y en 200 después de 3 o 4 años pues muchas de esas tecnologías salen de productos que terminan su vida útil y los recursos de mantenimiento de los mismos empiezan a incrementarse bastante ¿no? entonces estos son algunos de los principales beneficios de la tecnología de la red y es sobre la cual nuestra solución de teleinteligente y todos los servicios que vieron pues está puntalada y bueno ya para cerrar les quiero dejar este slide nomás como una idea de todos los servicios que podamos ofrecer lo mencioné el tema de domótica la telefonía que estamos hablando que podemos llevar telefonía IP telefonía analógica me refiero a teléfonos convencionales hoteleros telefonía alta gama el wifi dedicado por habitación con la administración de los sistemas de administración dispositivos administración de ancho de banda el tema de contenido televisión digital televisión digital porque podemos llevar televisión en IP desde el carrier o desde la entrada del proveedor de servicio hasta la habitación el tema del contenido en streaming como Netflix Claro Video etc. y la administración del acceso a internet para los servicios y bueno esto al final pues son algunos beneficios que les dejo en general de los temas de beneficios tecnológicos del aprovechamiento de la inversión que se puede tener en el hotel en cuanto a teléfonos en cuanto a televisiones etc. y las soluciones son flexibles y escalables como ya lo vimos algunos temas económicos hablando de nuestra oferta de hotel inteligente nosotros podemos poner proyectos como servicios administrados en donde el hotel no tiene que hacer inversiones o desembolsar fuentes inversiones en comprar equipamiento sino lo podemos hacer en un contrato a meses donde ha existido una renta mensual de tal forma que el hotel pueda no tener que desembolsar en el escenario de dinero y al final de este tipo de contratos podemos hacer una renovación tecnológica a lo mejor al final de los tres años podemos hablar que nuevas innovaciones hay en el tema de las tecnologías para el sector hotelero y poderlas incluir dentro de un nuevo contrato que pudiera llegar a veces y bueno al final pues algunos aspectos cualitativos de los que hablamos mucho y el principal pues es cómo incrementar o maximizar la experiencia del huésped en nuestro hotel bueno mi parte sería todo te dejo el tema si me apoyas no sé para el tema de preguntas que les voy a hacer hola hola mario gracias tenemos dos preguntas esperamos mario pueda ayudarnos a contestarlas a la vino sandoval pregunta más bien comenta me gustaría contar con más información tenemos problemas con la calidad de internet que recibimos en la propiedad quiero saber cómo trabaja su propuesta en una situación así seguro mira de entrada si ya tienes una solución de wifi en el hotel lo que podemos hacer es ir a hacer una visita conocer tus instalaciones hacer un site survey detectar a profundidad cuál es la problemática tienes principalmente hay dos problemáticas o es la cobertura o es la administración del propio ancho de gama que tienes para tus huéspedes entonces en base a una visita que podemos coordinar contigo podemos determinar el problema específico que tienes en tu servicio internet y sobre ese hacer una estrategia para poder atacar muy bien muchas gracias y Andrés Carmona pregunta cómo integrar servicios diferenciados que mejoran la experiencia de los huéspedes en las apps móviles a hoteles que ya cuentan con una aplicación desarrollada in-house ok mira en ese caso parte de lo que podemos hacer es si tú ya tienes una aplicación desarrollada y quisieras integrar servicios como el tema del internet que te comentaba donde el huésped pudiera contratar un servicio diferenciado de internet a nuestra área de ingeniería y de consultoría podría trabajar de una manera tal donde la parte tecnológica y los equipos que nosotros ponemos dentro de la solución del wifi puedan integrarse a una aplicación como la que te comento al final del día todo se está basado en que tenemos que tener una interfaz de usuario para los huéspedes pero conectada a diferentes componentes tecnológicos realmente aquí lo que podría aplicar para tu caso sería que nosotros sustituyéramos esa aplicación más bien sustituyéramos nuestra aplicación del huésped que tiene nuestra propia solución por tu aplicación que tú ya tienes desarrollada y al final del día pues sería desarrollar algo de integración entre ambas partes pero las actividades gracias Mario le daremos lectura a una pregunta más de Ricardo Arballo ¿tienen escenarios ya implementados de chipón hasta la habitación? sí sí ya tenemos obviamente ahorita como le comentaba la tecnología son proyectos que están avanzando bastante sí tenemos ya soluciones implementadas y cada vez la tecnología de chipón se está volviendo un tema bien interesante para los hoteles algo que yo te puedo dejar es que la experiencia que nosotros ya tenemos como ola en estos proyectos pues es bastante ya que toda la solución la tenemos probada es decir la parte de telefonía operando integrada con PMS los servicios de comunicación de huéspedes la televisión en demanda IP toda esta serie de servicios ya es una solución que te hemos probado de la cual tendrás la seguridad de que no estás aventurándote a implementar una solución de chipón como una red de transporte porque muchas veces sucede eso la parte de chipón se ve como una red fuerte pero debe de tener un matiz enfocado a que todos los servicios de los que hemos platicado hoy puedan convivir y puedan trabajar de manera adecuada muy bien muchas gracias y una última pregunta pero no por ello se limiten a hacer preguntas al final y después de este webinar les haremos llegar a nuestro ponente Ana Laura pregunta Ana Laura Mucinio Soto ¿cómo se cubre la demanda de internet en salones del hotel? en el caso de eventos en donde hay más pedos y visitantes ok mira esa es una parte interesante y se administra de manera puede haber diferentes opciones lo que yo te puedo decir es por ejemplo se pueden crear redes internamente en el hotel para los huéspedes y redes específicas para visitantes que era lo que yo les comentaba en un inicio en donde eso de entrada puede ser un diferencial o en un momento dado tener un portal donde todas las personas que se tengan conectadas al servicio de internet se conecten pero que a la hora que la aplicación o un portal captivo que tenga el hotel de basado en las credenciales que le solicite pueda diferenciar entre que sea un huésped y si son las credenciales de un huésped le dé el acceso gratuito si es que el huésped tiene el acceso gratuito y a los que son visitantes en ese momento les pueda pedir que si quieren navegar en internet pues ya sea que pasen a comprar una tarjeta de prepago por decirlo así de acceso a internet que pueden pasar a hacerla en el internet o podemos llegar a tener un servicio de que con un servicio de tarjeta de crédito y a paypal o un tipo de servicio así pudieras tú vender este tipo de servicio sigan haciéndonos llegar sus dudas nosotros les daremos respuesta vía correo electrónico ahorita por el momento estamos contando y buscando al ganador del premio mientras tanto queremos recordarles que para OLA es muy importante conocer su opinión sobre nuestros eventos les pedimos nos apoyen contestando la encuesta de satisfacción que aparece en ese momento gracias muchas gracias a todos por su asistencia les comentamos que este webinar fue grabado y lo publicaremos en nuestro sitio oficial de YouTube de OLA y así también lo podrán encontrar publicado en el canal de Software Guru gracias por su participación y que tengan excelente día hasta luego